No te conocí en vida, al menos no en tu primera vida. Moriste en una batalla antes de mi llegada. Algo muy especial nos unió. Le llaman el viajero y cuando llegó cambió para siempre tu mundo. Era una edad de oro y durante siglos la humanidad prosperó. Hasta que cayó. Un enemigo ancestral perseguía al viajero por todo el universo. La humanidad se enfrentó a la extinción. Pero el viajero eligió. Su sacrificio destruyó a su enemigo y les dio vida a los espectros. Yo soy un espectro. Es más, soy tu espectro. El viajero te eligió como a otros para ser... ...guardianes. Este es tu destino. El viajero. El viajero. El viajero. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Nada Eso es bueno, ¿no? No Quiero decir que no están ahí No hay satélites Y eso no es bueno ¡Buques de guerra! ¡Buques de guerra! ¡Todos contigo! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 Nuestro hogar Todo perdido La torre la ciudad ¡Los cabal! No tiene sentido. Los cabal destruyen planetas para conquistar sistemas. No sé qué buscan, pero debe de estar aquí, en la última ciudad. Habla el comandante Zavala. Civiles, diríjanse a la zona de evacuación. Guardianes, reunidos en la plaza, no permitiremos que tomen la ciudad. ¿Qué pasa? Ah, un segundito. Pues Zavala está haciéndose el héroe en la plaza. Yo tengo que hablar con quien sea que esté detrás de esto. Será una conversación, preme. Por aquí, hechicero. Tienes mi armería a tu disposición. Avanza desde allí y atraviesa el hangar hasta la plaza. Yo me ocupo de ayudar a estos divines. Si los cabal quieren guerra, guerra tendrán. Tienes mi armería a tu disposición. Tienes mi armería a tu disposición. Si los cabal quieren guerra, guerra tendrán. Tienes mi armería a tu disposición. Tienes mi armería a tu disposición. ¡Suscríbete! 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 No solo están atacando la torre. ¡Mira al viajero! Mi espectro identifica a estos cabal como Legión Roja. Nicora, ¿qué has averiguado? Rumores, principalmente. Una facción de élite cabal, fiel a su comandante. Hasta hoy. Hoy se enfrentan a los guardianes. Pero eso no importa. Están atacando al viajero. Tenemos que protegerlo ahora. El viajero puede esperar. Hay que proteger a nuestra gente. ¡Suscríbete al canal! 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 La Legión Roja tiene buenas tácticas. Pero nosotros somos mejores. Defenderemos esta zona hasta que el último de los civiles esté a salvo. ¡Nos atacan todos detrás de mi escudo! ¡No permitas que crucen las puertas! ¡Las lanzaderas de evacuación están ahí! ¡No permitas que crucen las puertas! ¡No permitas que crucen las puertas! Debemos resistir. ¡Sukuki insignia es el siguiente objetivo! ¡Misiles! ¡Dentro de mi escudo ahora! ¡Más tropas de la Legión Roja! ¡Enséñales de que somos capaces los guardianes! ¡No permitas ser acceptos de las peladas manos! ¡Yos siguen sus Chris! ¡Gracias! ¡Una…! ¡Suscríbete! Zabala, la última lanzadera de evacuación acaba de salir Pero el orador no aparece por ninguna parte Voy a buscarlo No me encargo de la plaza, ve con Ikora, encontrada al orador Ahora mismo, comandante Cápsulas de asalto, yo me ocupo Probablemente deberíamos ir con Ikora ¡Ikora! ¡Se han llevado al orador! ¡No nos quitaréis! ¡Nada más! ¡No tendré piedad con vosotros! Zabala Ikora encontrará al orador Tenemos que derribar el buque insignia Dirígete a la Torre Norte Amanda Holiday te recogerá allí ¡Nada más! ¡Nada más! ¡No tendré piedad! ¡No tendré piedad! ¡Suscríbete! 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 Me han dicho que necesitas una buena piloto. Zabala, estamos en camino. Esperamos tus instrucciones. ¡Atacad a ese bokeh Shindia! ¡Ahora! ¡Oye, agárrate bien! Grandujo, venga. Haz algo. ¡Muy bien, venga! ¡Hora de darles donde más les duele! Avísanos cuando los escudos estén desactivados y atacaremos ese bokeh con todo lo que tenemos. ¡Hora de... ¡Puede que ese holograma nos sirva! Déjame echar un vistazo. Llevame hasta la consola Allí encontraremos un plano El generador del escudo debería estar al fondo de la nave El generador del escudo debería estar al fondo de la nave ¿Cuál es tu situación? Eh, me queda poca munición Mi pistola llameante, me está echando humo ¿Alguien sabe algo de Ikora? No desde que se fue en busca del orador En formación, ¡conmigo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.